Y ahora, los clásicos en la historia. Y líder de la banda, Jethro Tull. Para 1961, nace John Farris, baterista del grupo In Excess. En 1983, la banda Kaya Gugu coloca en primer lugar en Reino Unido el tema Too Shy, con el vocalista Limol al frente. Para 1985, el canadiense Brian Adams toca la cima de Charts Norteamericanos con su álbum Reckless. En 2008, muere el cantante y compositor Isaac Heiss a la edad de 65 años, dejando en la orfandad a 12 hijos. Ese mismo día, la cantante Katy Perry tiene su primer éxito número uno en Reino Unido con I Kissed a Girl. Conectamos cada historia con tu época.